Este es un momento en que la mayoría de las opiniones que den los diferentes partidos políticos la van a dar acorde con lo que es el proceso de campaña electoral. Y en ese contexto yo inscribo las declaraciones de los distinguidos miembros de partidos políticos de oposición y candidatos que han tratado por todas las vías de politizar un tema tan sensible para la sociedad dominicana como lo es esta epidemia que se ha estado trabajando en la República Dominicana que es el tema del derecho. Nosotros como gobierno no asinceremos los números, es necesario realmente decirle la verdad a la población porque así pudiera prevenir y enfrentarse de la mejor manera. No es posible que teniendo los hospitales que no hay una sola cama ni en centros públicos ni en centros privados y entonces han fallecido según los datos 11 niños. Eso es falso, es toda falsedad, están escondiendo los datos. Es lo que sabe hacer este gobierno. Le digo que le pregunte a esos padres y a esas madres que han perdido sus hijos porque eso, mira, se me riza la piel. Eso nada más tú lo piensas cuando te toca a ti. Parece que al presidente no le ha tocado y parece que no le están llegando las informaciones ni como deben de llegar por la información real de que los hospitales están abarrotados. No hay cama, señores, y están llenos. Y no hay respuesta a la población porque hoy día, por los avances de la medicina, no es para que nadie se muera de una enfermedad endémica como el dengue. Es evidente que al gobierno le picó el dengue y tiene el dengue. ¿Cómo es posible que cuando un año de sequía como el 2023 se abrieron los sobres de la licitación el viernes pasado, cuando se debió hacer esa licitación en mayo y junio? Los años, tanto 2019 como 2023, años de mucha sequía donde las plagas atacan no solamente a los cultivos, sino también a los humanos, este gobierno lo dejó para el tubo. Hemos estado caminando cerca de 15 obras en su supervisión que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ha estado desarrollando en esta provincia de Hermanas Mirabal, ya muchas de ellas en una etapa de conclusión y otras en etapa de progreso, igualmente el inicio de otro trabajo que hemos ordenado, incluido, que se inicie. En nuestra provincia el Ministerio de Obras Públicas ha cumplido. Ha cumplido, seguirá cumpliendo y seguiremos dando respuesta a todas las comunidades en el tiempo que nos ha permitido. El desarrollo de la provincia está evidenciado en el Ministerio de Obras Públicas. Y que hoy la provincia de Hermanas Mirabal se siente honrada por las grandes obras que hemos recibido por parte del Ministerio de Obras Públicas. Soy de las que creo que debemos celebrar todo lo que hemos conquistado, el camino que hemos recorrido independientemente de las cosas que faltan. Hoy estamos aquí incinerando 10 millones de unidades de cigarrillos, una gran cantidad de litros de alcohol y otras de medicamentos que ustedes pueden observar. Y esto es solamente en los operativos de los últimos dos meses. En ese sentido se han redoblado los operativos en todo el territorio nacional para darle garantía no solamente al combate a los ilícitos, sino también a la inversión extranjera que paga sus impuestos, que cumple con las leyes y que le da trabajo formal a los dominicanos. Hoy hemos concluido la convención del Distrito Nacional de cara a los comisos principales de febrero y congresuales de mayo de 2024. Hemos elegido a nuestros candidatos, un candidato a senador, varios candidatos a diputados y a regedores. Y con eso concluimos la segunda etapa de los procesos internos que culminará el próximo domingo con nuestra Convención Nacional. Y todo eso tiene que ver con una gestión del territorio deficitaria y falta de control y planificación de la alcaldía. Estamos hablando del ordenamiento territorial que también causa efectos sobre todo en el transporte y en la gestión de los servicios municipales. Bueno, yo lo que lo veo es con los números. ¿Cómo están los números? ¿Sabe que 60 es el primero? Cerca de 20 segundos y el último termino de 10. Ese es el panorama que yo veo. Y yo sé de eso, ¿eh? ¿Qué? ¿La maquinaria adora las cuantas son? No, no, eso es. Yo soy un intruso aquí. ¿Prepiente, el PSDM teme una alianza jueza del pueblo, PLD, se pone más lejos? De hecho, la tiene y que eso no asusta a nadie. ¿Prepiente, Joné dice que el gobierno se ha dedicado a formar idiotas para la declaración de León? Eso es lo que es él en el campo este y a nosotros porque los chapazos se acabaron, lepa ella. Presidente, y su hija Carolina, que está también valorada a propósito de continuar con la alcaldía. Ella decidirá. Tiene una semana, unos días para decidir lo que ella quiera. Es una decisión muy personal de ella que yo la respeto porque ella tiene su independencia y tiene un número muy bueno. Definitivamente los números son superiores. Sin lugar a dudas, el gobernador del Banco Central ayer anunció que ha habido una mejoría en las actividades económicas y, de hecho, en septiembre los números son muy alentadores. Pues estamos hablando de que hemos ya llegado a 1.7 de crecimiento económico acumulado, pero principalmente fue el sector turismo que creció un 10% interanualmente hablando. Sin embargo, esos números son hasta septiembre. Y si vamos al nuevo mes que estamos transcurriendo, octubre, pues vamos a ver que ese mes el gobierno le dio una estocada final a los sectores productivos con el cierre de la frontera y el cierre de la frontera de nuestro principal o nuestro segundo socio comercial, lo que implicará que los sectores productivos de huevo, de pollo, de salami, agricultura, todos los renglones agropecuarios no puedan exportar hacia Haití y eso vendrá en detrimento del crecimiento económico del país. ¿Y no se planificó la respuesta en el cierre de la frontera y la frontera de la frontera? Yo creo que el gobierno se apresuró en tomar una decisión sin agotar los mecanismos de diálogo, los mecanismos de conversación, de organismos internacionales, diplomacia en sentido general. Se apresuró, desplegó el ejército y dijo que no abriría la frontera hasta tanto no parar en el canal. El canal continúa y estamos nosotros ahora rogando que ellos sean los que abran la frontera porque de nuestro lado ya está abierta. Sin dudas es una novatada más, una improvisación más del gobierno que ha venido en perjuicio de todos los sectores productivos del país. El suscrito no entiende cómo es que la Procuraduría General de la República a cargo de usted y la peca, también bajo la responsabilidad de usted, no dirijan su atención hacia el robo descarado que viene cometiendo en esa entidad el señor Miguel Alberto Zurún Hernández. Pues la realidad es que ese señor es robando que está ahí, robando que está ahí. Es un ladrón lo que está al frente del colegio de abogados. Y por lo cual él debería de estar presidiendo la cárcel de Najayo y no el colegio de abogados, ya que el lugar natural de él es la cárcel de Najayo debido a su condición de delincuente. El señor Miguel Alberto Zurún Hernández pretende ocultar que él, a través de una compañía offshore con asiento en Panamá, de su propiedad, fue quien compró cinco inmuebles en la provincia de La Altagracia, Higüey, por la priolera de 119 millones de pesos dominicanos. Y que después de él pagar esos 119 millones de pesos dominicanos a los particulares que eran propietarios de esos terrenos, es que él les vende dichos terrenos a los basurios. La verdad, caso José Ramón Peralta Fernández, preso sin causa y al margen de la ley. Desde hace más de siete meses, el señor José Ramón Peralta Fernández se encuentra en prisión preventiva. En nuestra legislación, para ser reducido a prisión, es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del viso. En el caso de José Ramón Peralta Fernández, no concurren ninguna cosa ni la otra. Lo único aportado por el Ministerio Público para pretender generar la apariencia de un ilícito y de su vinculación con el mismo, fue un interrogatorio realizado el 9 de diciembre del año 2022 al del actor premiado Bolívar Ventura. Allí afirma haberse reunido con el señor Peralta, que recibió instrucciones suyas y que entregó a través de un tercero la suma de 527.634.838 pesos. La mera delación de un imputado sin haber sido sometida a diligencias de colaboración no es razón para reducir la prisión preventiva a una persona, como ha sucedido con José Ramón Peralta Fernández. Por eso afirmamos que es un preso sin causa y al margen de la ley. El Ministerio Público ocultó información y Bolívar Ventura dio declaraciones contradictorias. Pero la cuestión es mucho más grave. Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre del año 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio ante los mismos fiscales casi 13 meses antes. El 27 de noviembre del año 2021, el delator Bolívar Ventura afirmó haber entregado los mismos 527.634.838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña en un apartamento en que adquieren. En ninguna parte de ese interrogatorio menciona a José Ramón Peralta. Trece meses después, cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, el delator Bolívar Ventura cambia totalmente su versión. Esta vez afirma haber entregado la misma cantidad de dinero con soporte en los mismos cheques, por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña son cambiados por otros actores donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández y el apartamento de Cantini donde dijo haber entregado el dinero trece meses antes es cambiado por una oficina política en Bellavista. Esta contradicción deja preguntas imposibles de responder y actuaciones imposibles de justificar. ¿Cómo es posible que ante dos declaraciones que se anulan recíprocamente y que por tanto carecen de toda validez, no se realizara ninguna diligencia para determinar cuál era la verdadera? Peor aún, ¿cómo se explica el caso de haber ocultado la información del interrogatorio de noviembre del 2021 que no mencionaba a José Ramón Peralta Fernández? En este caso, contra José Ramón Peralta Fernández fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un caso con el que no tenía relación alguna. La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que le presenta, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente, no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra. Más de siete meses de prisión preventiva sin que la misma haya sido revisada. En este momento, José Ramón Peralta Fernández tiene más de siete meses en prisión preventiva sin que ningún tribunal le haya revisado la medida, ni la revisión obligatoria que según la ley debe producirse cada tres meses de manera automática, ni la que se ha presentado a solicitud del señor Peralta se ha podido producir. El equipo legal de José Ramón Peralta Fernández sostiene que detrás de tantas violaciones, arbitrariedades y obstáculos para que un tribunal escuche por primera vez los motivos de la revisión de su prisión preventiva, se encuentra el temor a ventilar la existencia de dos interrogatorios antes indicados. Muy bien, vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas al equipo legal. Por favor, vayan identificando. Una declaración sin ningún tipo de miramiento es simplemente una declaración que realiza para inculpar a un señor Peralta que no figura en su declaración original que fue la ofrecida en el año 2021. La conclusión que se produjo de la magistrada titular de ese tribunal y quiero que explique en gran medida todo este proceso en el que se ha visto el expediente de alguna manera entrampado en los tecnicismos legales. Entonces, el próximo paso para responder preguntas es que estamos a la espera de que el segundo jugador de la instrucción fije la audiencia para conocer una solicitud de revisión a solicitud nuestra. ofrece un interrogatorio en donde dice haber entregado la suma de 1.127 millones a unas personas en un apartamento de Pialdín con unos mismos cheques detallados en el interrogatorio. Y un año después ese mismo testigo da una declaración completamente distinta en la misma cantidad en el mismo cheque con la diferencia de que ahora inculpa a José Ramón Peralta. Sin mencionar ni siquiera la declaración anterior que había dado. O sea, de lo que se trata es de una contradicción fundamental entre dos declaraciones. Esa primera con la que nos hemos topado por casualidad y la segunda que se utiliza como elemento fundamental para incriminar a José Ramón Peralta. Esa contradicción y lo que significa esa contradicción de cara a la credibilidad de ese testigo de la misma investigación es lo que hace que nosotros hayamos de alguna manera venido aquí a contarle a la opinión pública nacional lo que está ocurriendo con este proceso. Este evento tiene esta gran importancia para la República Dominicana. El Seminario Internacional de Producción Orgánica se hace este evento en el marco de la decimocuarta asamblea de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica. El Ministerio de Agricultura es el de la iniciativa de que sea el país sede en este año de esta comisión y esta actividad es de vital importancia para continuar con el desarrollo de la producción orgánica a nivel nacional y seguir posicionándonos como hasta ahora se ha hecho como un ejemplo ha sido el cacao orgánico y el banano orgánico a nivel mundial. Buscamos que se sigan posicionando otros rubros y también de este encuentro puedan surgir apoyo a los productores que tienen ese gran interés de que esto siga desarrollando en el país. ¿Cuál es el país en el país? Sí, bueno, la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica está compuesta por 19 países el cual se encuentra ahora mismo Paraguay, Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Costa Rica, también está el aparte de Nicaragua y los demás países está también representante están como observadores representantes de Europa también dos dos países observadores que son Europa y Paraguay. ¿Se marca dentro del trabajo de producir la producción de la producción de la producción de la producción de la producción? ¿Se marca? Claro, claro que sí, claro que sí, se ve el apoyo y este evento es una muestra de que República, de que el país, el Estado, desde Presidencia, se está dando apoyo a la producción orgánica para que esto siga desarrollando. ¿Ha avanzado este tipo de producción en el país? Sí, ha ido avanzando bastante. Actualmente se están registrados aproximadamente 15,750 productores orgánicos, entre ellos están como producto cacao orgánico, banano, limones, coco, aguacates, entre otros rubros. Entonces, lo que queremos es que sigan entrando más rubros para obtener el mayor posicionamiento en los diferentes rubros, no solamente en eso, sino que se pueda abrir un poco más y la producción orgánica del país sea un poco más biodiversificada. Yadna de León, directora del Departamento de Agricultura Orgánica. Lo primero, claro, no comenzamos a producir exactamente. Hay una producción orgánica de República Dominicana bastante interesante. Nosotros somos, aunque país pequeño, los productores orgánicos número uno del mundo en banano. Incidimos también en la parte de limón, café, cacao y estamos diversificando esencialmente hacia los frutales, que es un mercado que tenemos abierto, no solamente para el exterior a nivel del mundo, sino aquí con un con un turismo creciente, demandante y con una población nacional que cada vez exige más inocuidad, más sanidad, más calidad en los cultivos y los alimentos que inhiere. En ese sentido estamos trabajando con pitahaya, estamos trabajando con el clúster de piña, siguiendo apoyando lo que ya comenzó hace algún tiempo con cacao y las comisiones de café y cacao y buscando no solamente la idea de unos cultivos sanos, sino unos cultivos rentables que hagan posible esa seguridad alimentaria en base a las cosas que nosotros tenemos y podemos producir. Hay algo importante que yo quisiera que ustedes, la prensa, nos ayudara. Por mucho tiempo nosotros hemos hablado de una agricultura que se basa hacia lo comercial, hacia la industrialización y esto está muy bien para los grandes productores, pero nosotros tenemos el 76% de los productores pequeños y medianos que pudieran tener en sus predios, en sus parcelas, en sus patios, una agricultura altamente rentable y altamente sostenible y sana siempre y cuando elijamos aquellos cultivos que sean rentables y que tengan un mercado ya definido. Debemos devolver a la agricultura familiar obligatoriamente, tenemos que trabajar en función de lo que demanda la gente y la calidad es obligatoria. cuando hablamos por ejemplo de frutas hablamos mucho de la exportación, pero el público dominicano y los supermercados están exigiendo exactamente la misma calidad. Por ende, lo que el productor hace para la producción de mercado externo es la misma trazabilidad que necesita y la misma inocuidad que necesita el cultivo para el supermercado. Y estos temas los tratamos en estos eventos para llevar conciencia, para llevar conocimiento, para que técnicos y productores, universidades, etcétera, unifiquen criterios y podamos tener una agricultura rentable y sostenible. ¿Cómo dice? que no se está produciendo para continuar produciendo porque la producción en Reflica Dominicana ha ido elevándose en los últimos tiempos en todos los rubros. Nosotros tenemos mayor producción de arroz, mayor producción de vegetales, mayor producción de fruta, cada vez con más calidad y cada vez con mayor énfasis en la parte no solamente ecológica, también de sanidad vegetal. Pero el presidente en esa visita varió la oferta, la promesa del 20 de febrero y al efecto dijo lo siguiente, esta primera etapa estará lista en el segundo semestre del 2023, la segunda etapa de 112 kilómetros estará en el presupuesto del año 2023 de lo prometido a entregar en noviembre del 2022 el pasado 19 de octubre, es decir, la semana pasada, esto es 11 meses después del vencimiento del plazo de terminación de la primera etapa, el presidente de la República procedió a inaugurar desde el carrizal provincia de Elías Piña 2.7 kilómetros de verja o lo que es lo mismo, el 5% de lo prometido para esa fecha y con los siguientes agravantes. La verja entregada ya no tiene 2.5 metros de altura de concreto armado, solo tiene 1.5 metros. La estructura metálica de la verja está conformada por 800 metros en perfilería de hierro de baja calidad y donde la oxidación comienza a producir sus primeros estragos. Luego presentaremos las Jiménez. 1.9 kilómetros en malla ciclónica tipo gallinero de 6 pies de altura y finalmente un cerco de alambre de pugas en trinchera en la corona de la verja. Además, el presidente puso en funcionamiento cuatro torres de vigilancia y control y dos puertas de acceso. No hubo presupuesto para el 2023 en ningún momento para acometer los trabajos con la velocidad con que se prometió y además se consigna que para el año 2024 de acuerdo al presupuesto general de la nación sometido recientemente al Congreso de la República se acudirá a un préstamo a la banca internacional de 239.98 millones de dólares equivalente a 13.680 millones de pesos para concluir el famoso muro fronterizo y cuyo costo definitivo en atención al monto del préstamo que se dirigencia parece que está fuera de control ya no como un muro inteligente sino como una sepultura más para un gobierno que pasó de lo ridículo a lo penoso. Ante los ojos de la población se tienen cientos de promesas incumplidas en todas las provincias del país obras inauguradas y no terminadas vergonzoso y obras abandonadas a su suerte frente a una población que demanda por ellas. el pueblo le habrá de dar su respuesta en el momento oportuno y más temprano que tarde. y más primordial b CC por Antarctica Films Argentina